¿Quién fue el primero que te habla de Christopher González? Yo me entero en aquel 2010 de Christopher González por Ali, Orejuela, por Carlos Orejuela. Carly me dice, hay un chiquito que le dicen oreja, orejitas, en los juveniles, anda a mirarlo, me dice, Juan, muy bien el chiquillo, me dice, es buenísimo, me dice, y nunca me voy a olvidar de eso. Entonces, yo en aquel momento no lo vi, pero sí lo vio Carlito Silvestre, lo vio Marcelo Astejiano, que eran los que trabajaban conmigo, y me decían, efectivamente, el chico juega bien. Debuta en aquel partido con Manta y de inicio se nota que es un jugador distinto, ¿no? Sí, sí, definitivamente ha crecido muchísimo en un año, porque lo de Manta hasta ahora, no, no más de un año, eso ha sido en febrero del año pasado, ya prácticamente un año y medio que ha pasado de eso, y el chico ha crecido, al principio le costó, acuérdate, jugó varios partidos de titular, en alguno entró, pero evidentemente ahora es una pieza fundamental de este universitario, ¿no? Otro que tiene una historia que pocos conocen en universitario es Ola Escuaga, ¿no? Sí, sí, bueno, Ola Escuaga fue una casualidad prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que no hubiésemos estado en esa situación en la que estuvimos, probablemente Ola Escuaga nunca hubiese llegado a un universitario. Estaba entrenando en el club árabe Toño González, Toñito, agarra y me dice, oye, Chemo, ¿tú te acuerdas de ese chiquillo Ola Escuaga que jugaba en Cienciano, en Alianza? Me dice, pucha, que no lo veo bien, Toño, le digo, ¿por qué le digo? Es pata mío, me dicen, pata en mi barrio, y quiere venir a entrenar para que lo veas, a ver si lo podemos contratar, me dicen. Entonces.